Y ayer se celebró la duodécima edición del Día de la Bici que se ha unido este año a la Fundación Burgos 2016. Se trataba de conseguir que miles de personas recorrieran la ciudad con la camiseta roja Revolución y reflejasen así el apoyo a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura. Más de 16.000 personas formaron parte de la Marea Roja que recorrió en bicicleta las calles de la ciudad. El pistoletazo de salida se dio a las 11.30 de la mañana en la Iglesia de la Realia Antigua de Gamonal. El recorrido de 5 kilómetros finalizó en el Parque del Parral. Esta marcha tuvo además, como viene siendo habitual, una causa solidaria. Apoyar a la Fundación Candeal Proyecto Hombre. Para los participantes de este año las motivaciones fueron variadas. He participado casi todos los años que se ha hecho. Por dos razones. Primero porque es una causa solidaria y segundo porque es un día de andar en bici por la carretera, o sea, por el centro de la ciudad, disfrutar de la ciudad y se pasa bastante bien. Sobre todo para apoyar la capitalidad de Burgos para Europa. A ver si salimos y lo conseguimos y me parece un evento muy bonito. Principalmente apoyar la candidatura de Burgos, pero también aprovechar a disfrutar de la ciudad, a recorrerla por un recorrido con normalmente coches. Hay que promover el deporte y una ciudad sin humos. En unos segundos les contamos toda la información deportiva de la provincia.